Necesito que bajen Bajen, 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 bajen Mami, a mi cuarta no voy a bajar, boludo Pero el atacante es el demonio ¿Qué? ¡Claro! Esto es lo que yo estaba buscando Por eso van allí, a esa casa Los payasos de la deep web y por eso es todo el tema del túnel Estoy llorando Es... Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo Me voy a poner bien loca es el pelo Porque es que mira que pelo tengo, de verdad Hoy quería subir dos vídeos porque... Bueno, mañana os voy a contar una cosa que me está pasando Así que mañana habrá dos vídeos Pero es que el vídeo de Fede dura media hora Entonces quiero verlo entero, quiero verlo bien Quiero hacer teorías Como va a ser un vídeo largo, hoy solo habrá uno Y mañana ya tendremos dos vídeos Cógete palomitas, cógete lo que te tengas que pillar Para comer, para estar a gusto Porque hoy vas a estar conmigo más de media hora O sea, no, no anhelo, yo paso para adelante No, tú todo el rato conmigo Vamos a ver, un brujo hace un ritual en mi casa Vamos a ver este vídeo de Fede Piggy Bunny Tengo miedo, eh Es la primera vez que vamos a estar haciendo algo así Acá en esta casa Ya sabéis que en el directo que hizo ayer Fede Piggy Bunny dijo que iba a contratar a un brujo A un ocultista que iba a ir a su casa Yo no sé si esto es buena idea Porque un ocultista es todo lo contrario A algo que te puede bendecir Esta persona va a buscar Todas las noches Hasta incluso también durante el día A ver, los ruidos Todos los testigos que los escuchamos Pero más que nada Yann y Parse Que acá vivimos Pero entonces Y no saben los ruidos que se escuchan en la madrugada Pero entonces no es por DMD No hay vecinos despiertos Y es imposible Sí, amigo Como siempre digo Me tengo que poner el ventilador De los ruidos que hay O sea, es terrible Y todo el tiempo se escuchan No es que Ni una noche, eh O sea, todo el tiempo Se escuchan ruidos Y ruidos muy pesados En el techo Como que alguien caminara Ya está returbido mal En serio Yo tengo la teoría De que lo que está pasando Es que puede ser Que DMD Que está por el túnel Esté haciendo rituales O sea, no sé Por ejemplo Una vez sí O sea, escuchaba pasos Y yo ya esperaba Encontrarme con alguien Te juro Abrí la puerta Aprendí la luz Y una vez que prendí la luz Se dejaron de escuchar Aparte Cuando Yann me dice Que escucha ruidos Yann escucha siempre Desde el techo de su cuarto Yo enseguida Me fijo en las cámaras de seguridad Que hay una cámara Que están viendo Que aparece el techo Y nunca No hay nada Y no tiene sentido La única explicación que tengo Es que son ruidos de fantasmas Vale Hace dos meses Grabó este vídeo Cuando vino Fede de las vacaciones Y fijaros este vídeo Esto está en su Instagram De hace dos meses Quiero ver Es como la cámara de seguridad De repente La puerta está cerrada Fíjate Y mira como la puerta Se abre sola Y estaba solo Fede No había nadie en su casa ¿Qué significa esto? O que hay alguien viviendo En su casa Escondido O hay fantasmas Impresionante O sea, no encuentro explicación El mejor panorama Es que sean fantasmas ¿No? O sea, siento que Pero a lo mejor Hay alguien escondido En la casa de Fede ¿Y si hay algo escondido En la casa de Fede? ¿Y si hay una persona Ahí escondida? Y tiene como Mandares secretos ¿Qué puede pasar? Un sentido lógico O sea, ¿sabes? Por eso estamos trayendo O sea, también El sentido lógico Es que o son fantasmas O están haciendo ruidos Debajo O hay una persona escondida En la casa de Fede Big Bunny Que la casa de Fede A lo mejor Es una casa antigua Que puede tener Puertas secretas Y puede ir de una habitación A otra Al estilo Bruno De encanto, ¿no? Está detrás de las paredes Vale, el momento En el que llega el brujo El ocultista Uh, ya empieza Esto va a ser interesante Cuando revise a Iván ¿Por qué? Porque ya sabéis que Iván Con Din Don Fue una especie Como de poseído A ver con Iván Tranquilos No se asusten No me dedico A hacer cosas Malas Me dedico a Proteger a la gente Me dedico a Ayudar A nuestros muertos O espíritus O entidades ¿Qué tienes ahí En la bolsa? Son algunos elementos Que voy a necesitar Para hacer el trabajo Wow, me encanta esto ¿Qué tensión? Seguro de lo que Están haciendo Yo me retiro Y no tengo ningún problema Uh, no sé No sé O sea, es que si no Lo hacemos unidos Va a valer más Muy bien, chicos Eh... Vale No, no tienen que tener miedo Tienen que estar unidos Y yo Soy sensible a las energías Vale Noto que hay Ciertas Fracturas ¿Fracturas? Dentro del grupo ¿Cómo? Si nosotros vamos a hacer esto ¿Cómo? Tenemos que hacerlo Unidos Será que como por ejemplo Gian Como que no quiere hacerlo, ¿no? O si es Gian Que hay alguien Que los está traicionando Todos En una misma intención Como me pidió Le traje estas cosas Que siento que son importantes Eh... Elementos importantes De las cosas que han pasado aquí Entonces No sé si quiera verlas ¿Qué? Esto No tiene relevancia Esta foto Tiene una carga muy fuerte La foto ¿Por qué no lo han quitado Del marco? A lo mejor tiene algo detrás Lo siento Algo en la foto Hay una esencia Capturada ahí Traigo Algunas Yo creo que puede tener Algo dentro, ¿sabéis? Yo Uy ¿Qué? Eh... Yo trabajo siempre Con... ¿Qué? ¿Qué? Eh... Voy a... Darle una vela Mira, a mí no me hagas eso, ¿eh? Yo te traigo a mi casa De repente no pares de hablar Te quedes empanado así Y sigas hablando No, no A mí eso no ¡No! Para ayudar a iluminar Su camino Mira que me ilumine De manera... Literal Pero también de manera Metafórica Están de acuerdo todos Tío, me está rayando Que la oreja esta La tenga negra ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje? ¿Sí? Sí, sí ¿Quién? Dilo Uy, 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 uy Pelea, pelea Pega un puñetazo Uy, uy, uy No hay ambigüedad Se está cabreando, ¿eh? Sí, dale Sí, perfecto Lo primero que vamos a... Vale Es dar un pequeño recorrido Vale Por el sitio Les explico Para... A lo mejor pueden encontrar El sitio secreto Comprendiendo Hay lugares ¿Sí? En los que en el pasado Pudieron haber Suscitado Conflictos Acontecimientos O Gente que ya jugó Con energías ¿Fede jugando con energías? ¿Fede jugando con la ouija? No, ¿Fede? Con espíritus Nunca En los sitios Eso genera cargas Jugar a la ouija En general Si no tenemos Conocimiento De lo que hacemos Cuando nos metemos Con entidades Pues bueno Podemos Generar O sea Nosotros siempre que jugamos A la ouija Nunca la terminamos Porque siempre se escuchan Ruidos O pasan cosas Y siempre queda ¿Cuántas veces jugamos ya Amigo acá a la ouija? O sea Decirle la aposta Bueno Chicos No es de extrañarse Que si han jugado a ouija En este lugar Es muy probable Que hayan atraído Alguna entidad Vamos Otra vez Vamos a revisar La casa ¿Qué hace? ¿Y si es de DMD? Yo es que le confío En todo el mundo ¿Y si es de DMD? ¿Y si es otro que Sabe que conoce la secta Y al ver la foto Ha dicho Vale, esto es de DMD ¿Y si ayuda a DMD? ¿Ves? El ritual se hace fuera Y él hace algo dentro ¿Cómo sabes que no? Recuerden Estamos juntos en esto Desde que llegué Sentí una energía Pero esta energía Viene de ¿De qué? Ah Incluso puede venir Desde antes De que construyeran Esta casa Pero es negativa Positiva Es una energía negativa Vale Si es donde más hay actividad Bueno ¿Dónde? Pero revisemos la casa Vale Madre mía Qué interesante De esto Qué guapo Madre de Dios Me encanta Me flipa Por favor Fede Sigue haciendo esto Es que me encanta Es que no sabéis Lo que me gusta De este tipo de vídeos Necesito que apaguen Absolutamente Todas las luces Vale ¿De la casa? Sí No Del vecindario Tengo miedo Tengo miedo Porque está actuando raro O sea No sé si se dan cuenta Sí, sí Que no parece De mirar Tanto como que el tipo Mira para un lado Estoy seguro Que está viendo Y sintiendo cosas En la casa Me has apagado Todas las luces Ahí, ahí, ahí Madre mía Pero cuántos enchufes Tiene Fede Por favor Ahí va Listo Vale ¿Qué hace? Wow Wow Bueno Eso es una limpia ¿No? Se supone Ya Ya Diciendo ¿Qué está haciendo Fede? ¿Qué me está haciendo? Vale Por cierto ¿Quién es esa persona? Hay una persona Que no conozco ¿Sabéis? Esta 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 persona ¿Quién es? Será algún amigo de Fede ¿No? De la casa de mi estario ¿Qué? ¿Qué ha hecho eso? Sí Hay zonas Más Activas Que otras ¿Qué se va a sentir? Que están muy activas Sugiero Activo Significa que hay más presencia Es un hecho Chicos Que aquí hay algo ¿Hay algún lugar especial Que sientas Esa como energía? Bueno Eso lo veremos ahora ¿No? ¿Qué? Arriba de la casa Y el jardín Dilo El sótano también Tiene una energía Particular No te podría Ahora mismo decir Exactamente Donde ir La parte del jardín Toma Que es donde siento La presencia Puede ser Arriba Porque era donde estaba El doctor Elizárraga El despacho El jardín Donde podría Donde a lo mejor Jugaba la niña Y pasó algo Y el sótano Y el sótano Que era por donde A lo mejor Hacen algo La planta Y investigar un poco Vale Vale aquí ¿Os acordáis del vídeo Que os he enseñado antes? Aquí sucedió algo Lo de la puerta ¿Qué pasa? Pido permiso Bueno A las entidades Que habitan Este espacio Bueno A los santos A los muertos Y a los guerreros Intangibles Para entrar Bueno Con todo respeto Bueno No queremos dañar Solo queremos Iluminar Paso chicos Vale Tú pides permiso Si no te dicen nada Si no se apaga nada Ni nada Pues si te dejan ¿No? Vale Oh 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 Vale Porque miro para atrás Donde entraron Es aquí A la izquierda Ahí es donde se ve el vídeo ¿No? Donde se ve el vídeo Que entraron Ha pasado Oh El cuarto de Gian Este es el cuarto de Gian Vamos a ver El cuarto de Fede Es el cuarto de Gian ¿No? Es el cuarto de Gian Necesito que bajen 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 A mi A mi Mi cuarto No voy a bajar Boludo Tranquilo Claro Y si es de DMD Y está haciendo esto Para que se vayan Y ahora pone cosas Ahora a lo mejor Hay una cámara ahí escondida Y puede coger la micro SD O cualquier cosa Bajen Bajen Te pedí amigo Que me entre a mi pie Se me está jodiendo ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Claro Venga, venga, venga Pero ahora no nos está Pero está en el cuarto Amigo Por eso O sea, ya los dejamos Están cambiando por ahí Vamos a entrar en la casa Y si hay algo ahí Tienes que saber si hay algo Pero ¿Por qué me hace bajar Al guinar el pódulo? No, no nos baja Porque no sabemos Si hay algo Tú no sabes Si Están protegiendo Sí Chicos Vale Claro Pero ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sentiste? ¿Qué? Muchas veces Esto es interpretación No puedo descifrar De manera contundente Lo que hay En este lugar De quien es esta habitación Mía ¿Aquí han hecho alguna práctica? ¿Han jugado Ouija? No, en esta habitación no Pero de hecho Desde que llegamos a la casa Es donde yo todo el tiempo Le digo que se escuchan ruidos O sea, 3, 4 de la mañana Se escuchan ruidoso ¿Eh? Escuchen, escuchen Eso está guapísimo, gente Eso está guapísimo O sea, yo Me estoy dando loco, ¿eh? ¿Qué? 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 Mira tu espejo, Ian Dios, el espejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué? ¿Estaba así? No ¿Eh? ¿Qué espejo está así, boludo? ¿Por qué está así el espejo, boludo? Disculpe ¿Por qué está así el espejo? El espejo está... Claro Claro Ellos se manifiestan Ellos no... No son de materia Como nosotros Y se tienen que manifestar De alguna manera Esto es una manifestación Claro Acá hay algo Pero hay algo, ¿por qué? ¿Por qué dejaron también ¿Eh? ¿Por qué los de DMD dejaron ahí Lo que es, eh Los Ladrillos Pido a los guardianes Que le proteccionan este lugar Y cualquier entidad Que encuentre la luz Y el camino A Shewa A Shewa Kurok ¿Qué? Eh No toques No, no, no No toques Había una interferencia ¿Es eso? No sé ¿Pero por qué tocas, Fede? ¿Por qué tocas? No toques ¿Por qué tocas? ¿Vale? Estaba así antes Es una... Es una alquilada ¿Qué se... Estaba cerrado en el techo, eh? ¿Eh? ¿Se escuchó en el techo? Bien Ya los llamamos Ah, vale Vale ¿Pero quién es? ¿Cómo que lo llamamos? ¿Quién es? No puedo... No puedo saberlo con lo exacto ¿Quién? Simplemente sé que aquí hay una presencia negativa, potente Si les parece Vamos a salir de acá Denme un segundo y ya salgo Le va a poner una cámara en el cuarto de baño Y va a ver allí andenudo todos los días Me está jodiendo, boludo Claro, cuéntete Bueno, chicos Es evidente que... A ver Que aquí sucedió algo Ustedes saben si... Bueno Quien vivía aquí antes Es casa de... Sus padres De sus abuelos Lo que me revela el espejo es... A ver Que hubo sufrimiento Madre mía Es que departamento mental demoníaco DMD Hacían experimentos con gente también en tema de demonio No sé, es una movida En este lugar hubo lágrimas Hubo dolor, hubo sangre Bueno, 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 bueno Y lo que tenemos que hacer es intentar darle paz A esta alma que está estacionada en ese tiempo Sigue O sea, ¿te refieres que es alguien que falleció sufriendo? Y sigue en esa... Pero tiene energía negativa ¿Alguien jugó aquí con entidades? ¿Alguien? DMD Pudo haber experimentado Alguien pudo haber hecho algún ritual Pudo haber implicado sacrificios Pudo haber implicado sufrimiento Por ahora aquí En este... En esta zona Y sobre todo en la parte del espejo del baño Es en donde siento más la presencia Pero no es la presencia atacante ¿Cómo atacante? No entiendo Es la presencia que sufrió ¿Hay varias presencias, dices? Probablemente está el alma que necesitamos liberar Que está penando ¿Pero el atacante, dices? Pero el atacante es el demonio ¿Qué? Es el demonio que... Es el demonio que... Como sacrificio o como algo Se quiere alimentar de ellos Entonces a lo mejor Por eso son tan pesados Los payasos de la Digweb Y todo DMD con esa casa Porque el demonio los ha elegido a ellos Y no tienen opción Es... O sí, o sí Van a por ellos Porque el demonio se los dice, ¿no? Realizar mi trabajo Usted es una ida de olla, ¿no? Necesitamos investigar un poco más Qué sucedió Las prácticas se realizaron aquí Claro, claro, claro No voy a proteger este lugar Justo... Justo en el... Voy a proteger este lugar ¿Y esta persona podrá hacerlo? Verás ¿Hay algo, acá? ¿Qué? Guarda, en serio, tío Uy Uy Uy, la mirada ...de este sitio Iluminen Las almas de pena Y alejen a todo El demonio Que quiere Entrar Con intenciones Negativas Muy bien Este cuarzo Que acabo de dejar En esta habitación Nos va a ayudar Mañana ese cuarzo Aparece roto Si DMD Ve los vídeos Si DMD tiene cámaras DMD Personas Sabrán que ese cuarzo está ahí Y si pueden entrar En la casa de Fede Van a entrar y van a romper ese cuarzo La verás Las negativas que se encuentran en este lugar Es una forma de protegerlo Tranquilos No se asusten Eso viene de arriba, boludo Es el frío que escucho siempre yo No se preocupen Tranquilos Continuemos Tranquilos Madre mía A ver Después de la habitación De este lado Esta es la más potente energía Entonces vamos a entrar a Recuerda el procedimiento Den con mucho respeto Recuerden que ustedes traen la luz No se preocupen Ya verás que se van a apagar todas las luces Te dije, boludo Mi cuarto Vamos a ver Cuarto de Fede Donde Acordaros que DMD rompió la puerta ¿Qué pasa? ¡Chócala! Perdón, es que hasta así Para chocarle Era un chiste Lo siento No debería haberlo hecho Si estás aquí Si estás penando Yo vine a ayudarte Vale Yo vine a iluminar tu camino Vale Para que puedas descansar en paz Vale What the fuck Vino arriba eso Si Bien, sigamos Vale Uy Este es el sitio Después de la otra habitación En donde siento más energía ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Está fuerte Está fuerte ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto loquísimo Otro cuarzo Una mano Ah, no Que hay una mano No Que salto Vale Este cuarzo Está aquí De manera intencional Para absorber Toda energía Negativa Madre mía Cuánta ropa tiene Fede ¿Qué le pasa? ¿Y si ahí hay Ah, y si ¿Y si ahí hay una puerta secreta? Yo te libero ¿Qué? Está llorando Yo te doy luz Encuentra tu camino ¿Qué le pasa? Vamos a continuar Estoy muy haciendo Ok Ahora solo falta que diga Fede Bueno, he contratado a este ocultista En la de web La cocina La cocina donde puso una cámara Mira, te dije Bueno, perdón Donde pudo poner una cámara mini mini Te dije de arriba De acá ¿Qué pasa? ¿Va a vomitar o qué? A ver si le va a poseer algún demonio o algo No, no, no voy a poder tener acceso No Se me permitió Ingresar a esta parte ¿Cómo? Y voy a respetar la voluntad de los muertos Simplemente voy a proteger La entrada Sugiero que Que no Vengan por acá Mientras Tal y todo Que los guardianes Intangibles Protejan ¿Pero cuál es esa parte? Este lugar Y que este cuarzo Absorba las energías Más negativas Que pudiera haber En este ambiente Explicales que esa parte Está conectada al espejo Que esa parte Está conectada al espejo O sea La parte de acá arriba Está conectada Como al espejo Que vimos recién Que estaba chorreando O sea ¿Viste que estaba el espejo Como lagrimeando? La parte de atrás Del espejo Es lo que está ahí arriba Donde no te están Permitiendo entrar ¿Qué hay ahí? ¿Algo malo? Estoy llorando Es Es ambiguo Es malo Es negativo Es sufrimiento Es dolor Está llorando Es agonía Es pena Está llorando Pero ¿Pero qué es esa parte? No lo comprendo No Vamos a continuar ¿Por qué? ¿Esa parte cuál es? ¿Esa parte cuál es de la casa? Esta casa Es como la parte de la cocina ¿No? Donde Donde Dime por a mí Injusticia Injusticia Turbio Madre mía Y ocultiza Es buenísimo Transmití muchísimo Dime el ruido De esto ¿Qué? Bueno Si me lloraría yo Madre mía Cuando vaya Madre mía Cuando vaya Madre mía El jardín Cuando vaya El jardín Encima la cámara También está Miren esta cosa extraña Miren, miren, miren Miren cómo va Miren cómo va el jardín Madre mía Necesito que cuenten Todos, todos al mismo tiempo Venga, cuenten, cuenten ¿Cómo que cuenten? ¿Cómo que cuenten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cómo? ¿Por qué están justamente las piedras? ¿Qué, qué, qué, qué? No entiendo nada Es capaz de encontrar una llave ¿Se escucha un grito? Sí, se escucha un grito ¿Qué? ¿Por qué falla el audio? ¿Qué le pasa? Sáquete la máscara ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Necesitamos ir a la raíz La raíz que es el túnel Wow ¿Qué le ha pasado? Creo que, creo que acá está la raíz ¿Ahí dónde? ¿Cómo? ¿Qué hay atrás de esa puerta? El sótano está ahí ¿Ahí? ¿Ahí lo sientes? No, yo no voy a entrar al túnel de mierda ese Wow, 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 wow ¿Alguien lo sientes? ¿Me pueden abrir, por favor? No, 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 no Ya estamos aquí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Enfrentable Lo que sea que haya ¿Qué locura es esto, tío? Pero qué pasada Esto mañana traremos un vídeo analizando Y con vuestras teorías De diferentes cosas que está pasando Como por ejemplo El sitio que está cerca de 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 la cocina Que no puede entrar El jardín ¿Por qué se ha puesto así? Y la raíz El túnel está a la raíz ¿No? Si te fijas son Todos los sitios Donde han ido Los payasos de la Deep Web Mini Mini fue a la cocina Mini Mini fue a esa parte Que no se puede entrar Mini Mini fue al Al sitio de Fede Al cuarto de Gian Y luego todo se ha estado En el jardín ¿Alguien puede venir a quitar el candado? ¿El candado? Ya se ve la puerta No, a decirle que ahí no, amigo No, es que Es que ahí pasaban un montón de cosas O sea, no, no ¿Es necesario que entres? ¿Es necesario que entres? Es un de sus adidas ¿Me pueden abrir? ¿Me pueden abrir? Eh, eso de la Deep Web Se me ha estado en el jardín La llave, permiso Vale, vale, vale Han puesto otro el candado Ah, de acuerdo ¿Qué, qué, 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 qué? Tienes cuidado ahí, eh ¿Qué ha pasado? Bueno, claro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha escuchado ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Estás bien? Sí No, alguien tiene un ladrillo Sí O sea, chicos ¿Me tiró un ladrillo a alguien? Yo pensé que esto iba a ser Juego de niños Lo que tenemos aquí es algo Es algo grave Yo necesito ayuda Necesito elementos ¿Cómo? Hoy no será Yo tengo que retirarme Pero hoy no será ¿Cómo que le tiré un ladrillo? Bueno, vamos Yo no puedo solo ¿Qué pasó? Yo no puedo solo Disculpe Eh Me tengo que retirar ¿Para qué vista? Espero que esto lo entiendan ¿Ok? ¿Necesitas algo? Hoy no va a ser Necesitas algo Yo no necesito nada Yo no necesito nada Cuéanme que Si alguien necesita algo No soy yo, eh Hostia Hostia Tienes que están en peligro Calma Eh Mantengan las luces Prohibido Entrar a este lugar Hasta que yo pueda regresar Con ayuda ¿Sí? Fede ¿Qué es esto? Fede ¿Qué es este payaso? ¿Pero qué ha pasado? Boludo Queda la puerta abierta Queda Queda la puerta abierta, boludo Se va a traer a ir a el sótaro A ver Se movió eso, eh Cierra el lado Güey, tenemos que entrar O sea No, no, no No entremos más Ahí Ami, no es lo que te acaba de decir ¿Me puedes ayudar? No, no, no No, no, no Ayuda, y tú ¿Qué, qué, qué? No tengo nada El candado No, sí, el candado Toma ¿Qué pasa? No entiendo No ¿Qué pasó? Pero, a ver ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Qué hay? ¿Quién tiró algo? ¿Qué tiraron? Un ladrillo Chicos, no No entren ahí No entren ahí ¿Qué? Muchas cosas, gente Que hay que analizar En un vídeo mañana Pero, por ejemplo Dice que en el 1540 Cuando dice el brujo Que el espejo Le revela sufrimiento Recuerda en el primer El primero CD Que probaron Se escuchó como alguien Que estaba sufriendo Como si estuviese siendo torturado Si no ven el brujo Me recuerda a alguien en particular Su forma de vestir Es peculiar Mi teoría es que se parece Mucho a un cuervo Buscan en internet Trajes de cuervo Se les parece algo Estaremos atentos A todo este tema De Fede Big Bunny Son muchas teorías El vídeo dura mucho Lo dejaremos para mañana Para mañana dejaremos Pues eso Tus teorías Déjame en los comentarios En TikTok Y todo Estaremos viendo cositas Porque esto es Wow Muy pero que muy sorprendente Espero que les haya gustado Un beso Un abrazo Un abrazo Un adiós Y nos vemos mañana Con más Chao Chao Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!